Fernando, hablemos ahora un poco de Vaca Muerta. Hay despidos, son despidos encubiertos, hay una ola de despidos, digamos, ¿qué situación se está planteando cuando ahora el macrismo realza Vaca Muerta prácticamente como parte de su riñón, como un ADN para el desarrollo de su política? Incluso lo hablo hasta en términos intelectuales, ¿no? Cómo se han empoderado de la cuestión del fracking, el desarrollo de Vaca Muerta. Literalmente Macri vino a grabar un spot publicitario a Añelo, digamos, ¿no? Más allá de que él no es una persona muy ducha para hablar, no necesita hacerlo, pero digamos, le cuesta un poco hablar, viajaron para hacer un spot y se fue, digamos. Esa presencia, ¿qué significa hoy? ¿Qué está pasando en Vaca Muerta? En principio le había costado llegar mucho a Macri, no había venido hasta ese momento y una de las cosas que se dicen es que hubo una operación muy fuerte con los petroleros, con los trabajadores del petróleo de entorno a las ganancias, que finalmente no se resolvió tan fácil como hubieran deseado y que eso impedía que Macri llegara a la zona. Bueno, el Macri tiene muchas expectativas puestas en Vaca Muerta, ya no como un centro de producción energética, sino como un polo de desarrollo nacional. Todavía muy en ciernes, hay que ver qué pasa, pero tiene muchas expectativas sobre lo que pueda generar. Hablabas en torno al trabajo, nosotros estamos por publicar, salía hoy, nos llegamos, saldrá el lunes suponemos, un informe sobre el empleo registrado y se da una cosa muy interesante durante el gobierno, la gestión actual es que empieza a caer notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores del petróleo, calculamos que entre un 15 y un 20% en los dos años anteriores cayó el poder de compra de los petroleros, hubo además alrededor de 9.300 despidos en el sector y sobre todo eso, más allá de lo que pasa en el propio sector, impacta mucho, desde muy notable, cómo impacta dentro del poder adquisitivo de la totalidad de la población. Los números son muy interesantes porque, eso, dan cuenta de la importancia que tiene hoy la actividad petrolera en el total del empleo nacional, en el poder adquisitivo nacional. Aparentemente, lo que va de este año, este informe hasta el 2017, habría habido un repunte por esto que te decía, según se informó en estos días en los medios, el trabajo del que nosotros damos cuenta, por lo pronto podemos sostener que cayó el poder adquisitivo más allá de los despidos. El trabajador que sigue trabajando hoy puede comprar menos. Teniendo en cuenta, aparte que el trabajador petrolero tenía una posición más, o por lo menos privilegiada, frente al resto de los trabajadores estatales, ¿no?, sobre todo. Entiendo que sigue estando ese privilegio, lo que sí se puede empezar a pensar es una tendencia a que ese privilegio cada vez sea menor. Imagino, habría que hacerlo más fino, pero cuando leíamos el trabajo, fruto de este trabajo de los economistas, compañeros de Taller Ecologista en Rosario, un poco lo que pensamos era si esto no será una tendencia sostenida y que por la necesidad de bajar el costo de producción, uno de los grandes requisitos hoy que tienen las empresas para invertir es que cada vez les salga menos, no irá cada vez a aparecerse más el salario de un petrolero al de una maestra o de un profesional o de algún otro empleado público también, que es algo que hoy no sucede. Respecto a quienes están operando en Vaca Muerta, ¿tienen algunas precisiones fuera de lo que uno conoce como YPF, digamos, estas pequeñas empresas que vos decís o estas inversiones que de repente aparecen o estas apuestas que hace el capital transnacional? No, sí, sí. Lo que de la sanción de la expropiación de YPF para acá y el boom de Vaca Muerta, lo que pasó es que gran parte de las grandes empresas internacionales, transnacionales están, muchas como con expectativa, o sea, todavía no operando, no han pasado procesos de desarrollo masivos, es decir, tienen algunos pozos por área, es decir, a cada empresa se le concesiona un terreno, un área, así se llama. Allí hacen un plan de desarrollo. Hoy las áreas en general tienen 20, 30, 40 pozos. Todavía están viendo cómo es el subsuelo, analizando, no hay grandes inversiones. Estaríamos en la etapa donde empiezan a aparecer los procesos más importantes. Hasta ahora con grandes inversiones, YPF y TechPetro son las que tienen desarrollo masivo sobre no convencionales en la región. Y a nivel mediático el consenso es que el fracking es la salvación. Y a nivel mediático el consenso sí. Porque ha bajado, no creo que haya descendido, eso desaznarnos vos, pero a nivel mediático ha bajado el tema de la denuncia, más allá de lo de Mendoza, que ya nos contará, sobre el desastre que provoca el fracking donde aparece. Sí, sí, hay una especie de desvampa y vial, un abogado y la socióloga hablan del consenso del fracking. Hay una especie de todos los sectores reconociendo en Argentina que eso, todos los sectores de la gran política reconociendo que es la salvación. Y para los que nos decimos que es un problema, no, es una situación incómoda, muy de periferia este discurso nuestro. Pero sí, ciertamente en los medios eso se replica. Sí creo que el fracking, es decir, la explotación de esta nueva técnica del 2012 para acá, habilitó la inherencia del problema. El hidrocarburo en Neuquén no era algo que trajera conflictos sociales, ambientales, era algo más bien de lo cual no se hablaba. Me parece que el fracking sí generó un quiebre ahí y todos tenemos claro, o muchas y muchos tenemos claro que eso genera problemas, incertidumbres, molestias, complicaciones, además de conflictos sociales, el encarecimiento de la tierra, baja los salarios, un montón de conflictos sociales. Pero eso me parece que es algo que está instalado, aunque, bueno, no tenga la fuerza para contraponerse a la necesidad de generar energía, a la riqueza que eso genera y demás. Y respecto a las comunidades que están en las zonas de fracking, ¿qué información están manejando? ¿Ustedes que laburan mucho, sobre todo, con lo que estaba sucediendo ahí en Loma Campana? No, las comunidades mantienen una relación de tensa siempre. Hay momentos de mayor fluidez, momentos de mayor tensión. Sobre todo la tensión se vive cuando empiezan a aparecer las maquinarias para hacer pozos o excavaciones o instalar ductos. Después que esos medios se solucionan, se instalan o no, la tensión medio se desvanece. Si hoy uno está viendo mucho conflicto y tensión social, es en Achen, en la estación Fernández Oro, operada por YPF. Hace unos días se cayó en la casa una persona, los equipos hacen mucho ruido, entonces hay mucha gente viendo cerca y eso ha generado varios conflictos, quizás más personales, individuales, pero que, bueno, para la mujer esta que se le cayó la pared de una casa es una tragedia. Y de eso hay mucho, el último mes y medio, dos han haber sido varios conflictos de este tipo en Achen. Primero, abertura, que las aberturas cada vez se hacían más grandes y empezamos a reclamar, a reclamar, donde la empresa, cuando recién empezamos a reclamar, se hicieron presentes. Empezaron a venir a mirar, empezaron a pasar casa por casa, donde se iban, primero se iban a hacer cargo, después, como que veíamos que los venían y prometían, prometían y no cumplían, empezamos a llamar a los medios, tanto como radial, televisivo y los diarios, que también venían y tomaban fotos, lo hacían en nota, pero veíamos que no trascendía. Y, bueno, ahí se empezó a apurar las empresas, cuando empezamos a salir por los medios, donde empezaron a traer promesas que tampoco nunca cumplieron, donde apareció este contrato, donde prometían una cierta cantidad de plata, pero nunca cumplieron tampoco, donde en este contrato decían barbaridades de cosas, donde los comprometían a nosotros, a cada vecino, a firmarlo, comprometiéndolo como que no los afectaban ellos en nada a nosotros. Y nosotros habíamos visto las molestias, tanto como las enfermedades, y la ruptura de las casas, de nuestras casas. Si bien nosotros aclarábamos que las casas por el barrio eran hechas precariamente, o sea, sin columna, sin encadenado, una porque era hecha por alcance de nuestro bolsillo, porque somos trabajadores rurales, y no teníamos como para hacer algo bien formado ni más grande, lo hacíamos al alcance de nuestro bolsillo. Y otra porque acá más de un tractor, porque hay muchas chacras y donde se levanta la fruta todos los años, era una pasada de tractor, no era un vehículo pesado. Y eso lo empezamos a notar cuando empezaron estas empresas a trabajar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que era por los movimientos de las empresas grandes que empezamos a tener problemas. Porque vos, nosotros acá, en frente de acá de mi casa, tengo un vecino que tiene 65 años, y él nació acá. Y vos podés ver, esa casa tiene más de 65 años, y la podés ver que la rotura que tiene, se la empezó a hacer después de que las empresas petroleras llegaron. Porque si no, nosotros vivíamos, o sea, no bien, pero nadie nos molestaba, ni molestábamos nosotros a nadie. Así que esa sería una de las quejas que toda la vida tuvimos, de que nosotros acá nadie nos molestaba, y llegaron estas empresas, donde causaron mucho daño, que siguen causando, y el mismo gobierno lo termina tapando. Porque si bien acá vinieron, como te decía, los canales televisivos, los diarios, o los mismos a radio que de acá trascendían, o pasaban el informe, o lo que acá vivíamos, pero nunca salió nada. O sea, quedaba, quedó todo en la nada. Con promesas que nunca llegaron a cumplir. ¡Suscríbete al canal! 35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia. En las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Metro, Neuquén, 90.3